¿Cuál es la moneda del mundo espiritual? Las buenas acciones. Acumulen buenas acciones y quizás en el mundo espiritual les vaya bastante bien. Norberto Napolitano fue mi conocido, mi amigo y después mi hermano. Y hoy mi hermano querido que extraño mucho. Yo creo que él acumuló bastante moneda para el mundo espiritual con la cual le tiene que estar matando. Le debe ir bien, 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 bastante bien. Espero, yo se lo deseo.